Ayer hicimos un Zoom con más de 50 mujeres que ya son beneficiarias concretas del programa de María Romero, que creo que lo que demuestra es que propusimos un programa, lo anunciamos, que era el de reconocer el trabajo de todas las mujeres que están al frente de estas instituciones, que trabajan todos los días para acercarle un plato de comida caliente a las familias de su comunidad. Y bueno, anunciamos este programa de asistencia, de acompañamiento, de fortalecimiento, y hoy ya es una realidad, ya son más de 50 mujeres que cobraron esta asistencia económica, que les va a permitir, por otro lado, capacitarse en cuestiones que tengan que ver con su diaria. Creo que hubo desde el comienzo de esta pandemia un compromiso por parte del municipio, por parte del Intendente Federico Achaval, de acompañar a la comunidad, obviamente en lo que hace a los sanitarios, haciendo una reforma de todo el sistema de salud y buscando estar allí presentes con los testeos, con los centros de aislamiento, con los hospitales, con el haber agregado respiradores, y eso fue de alguna manera el pilar fundamental de estos meses, que obviamente también tienen una otra cara, que es la del acompañamiento social, y es el de estar presente allí en los barrios en donde más se necesita, y los programas como este, como el de María Romero, buscan hacer un reconocimiento económico, un acompañamiento económico a estas mujeres, pero también un acompañamiento con capacitación, y un reconocimiento del esfuerzo que estas mujeres hacen. En definitiva, en la inmensa mayoría de los casos, son mujeres que decidieron abrir las puertas de su casa, y trabajar por su comunidad, por vocación solidaria. Entonces creo que eso amerita un acompañamiento por parte del Estado, y eso es lo que estamos haciendo desde la gestión de Federico Echaval, y en base a eso pensamos continuamente programas e iniciativas.